Viví de chico en esto cuando la situación era complicado vivir en el campo. Hoy es mucho más sencillo y bueno, o sea, a mí me da lástima ver chacras que están abandonadas, que están llenas de yuyos, chacras que todavía conservan alambrado, conservan aguada, y no haya animales, toda la parte de la casa que le decimos la tapera a nosotros, que esté todo abandonado, pudiendo, a lo mejor hijos de algunos productores o alguna persona que lo necesite, brindarles ese pequeño espacio que lo tienen desperdiciado, que se pueden hacer muchas cosas en el campo. Pienso que el trabajo del campo, más en Argentina, no va a terminar nunca porque somos uno de los pocos países en el mundo que producimos alimentos y que somos poca cantidad de habitantes para consumir los alimentos que producimos. Yo creo que con todas estas tecnologías, las posibilidades de quedarnos en esta zona son mucho más abundantes, digamos, porque nos ayudan a diversificar en la producción siempre y cuando el clima nos permita, por supuesto, nos ayuda a diversificar en la población y a podernos establecernos permanentemente acá, en el lugar. En el caso particular mío, yo migré desde la ciudad al pueblo, al campo, y estoy viviendo ya hace siete años con toda mi familia acá. Yo creo que todas estas innovaciones que hace el ProSAP, avalado por el gobierno y algunas empresas privadas, son para mejorar el bienestar en el campo, tanto de la persona que trabaja ahí como en la parte productiva. Y la verdad que yo me estoy quedando acá porque estoy estudiando, mediante esta fábrica. Estoy ganando la platita y estudio, pero nunca hay que conformarse, hay que irse más hacia arriba. Y la verdad que me gusta porque me siento satisfecho acá trabajando y estudiando a la vez. Y yo me siento como una familia ya, estando con los mayores, aprendiendo de ellos. Y dejar que los productos también, para, como te digo, cosechar la mandioca y eso, como aprendiendo de ellos también. Espero que se pueda, que no siga sucediendo esto de cada vez somos menos en el campo, que pueda llegar este mensaje de, no sé, de ver que es posible y que, no sé. Que se puede vivir bien del campo. En realidad que uno es dueño en su tiempo, que trabaja, como en todo trabajo. El trabajo es forzoso, pero en realidad habría que ver qué tan forzoso es. Y tal, hay que invitar a más gente que vuelvan a la producción. Hoy, en los países de América del Sur, hay un nuevo horizonte para las cooperativas, asociaciones y gremios de la nueva ruralidad. Un horizonte sin fronteras, un camino de desafíos y posibilidades que se camina entre todos. Un horizonte sin fronteras, un camino de desafíos y posibilidades que se camina entre todos. Un horizonte sin fronteras, un camino de desafíos y posibilidades que se camina entre todos. Un horizonte sin fronteras, un camino de desafíos y posibilidades que se camina entre todos. Un horizonte sin fronteras, un camino de desafíos y posibilidades que se camina entre todos. Un horizonte sin fronteras, un camino de desafíos y posibilidades que se camina entre todos. Un horizonte sin fronteras, un camino de desafíos y posibilidades que se camina entre todos.